El agua Allá al fondo está el agua No sé si se alcanza a presionar en la cámara, ahí se aprecia El agüita Aquí estamos Donde se sacó la cresta, la gorda Un camino empinadísimo Se sacó la contumelia Entonces lo tenemos grabado Por aquí había una vaca Y el César El César la agarró para acá Que por aquí han dado una vaca una vez Y el César la agarró para acá Y la... Si está cagado, ese hue Hay que hacer unas fotos que salimos levantando unas piedras